Según el informe sobre el control de tabaco en la región de América 2018, el consumo de tabaco provoca 6 de las 8 causas de muerte a nivel mundial. En cuanto al consumo en adolescentes, existe un descenso significativo, de un 35,1% en el 2010 a un 22,8% en el 2017. Esto va de la mano con la entrada en vigencia en marzo del 2013 con la ley de tabaco, ley número 20.660, la cual aumenta las restricciones de consumo, venta y publicidad de productos de tabaco. Consideramos que la ley presenta vacíos al enfocarse principalmente en el espacio libre de homo más que en la restricción de la venta. Nuestra propuesta es una moción agregándole a dicho artículo lo siguiente, exigiendo la presentación de la cédula de identidad en el momento de vender productos de tabaco. Tenemos por objetivo principal prevenir la iniciación en el tabaquismo de los jóvenes de nuestro país, quienes inician entre los 14 y 15 años. Son un público fácil de persuadir. Ven al tabaco como un producto de consumo y no como un riesgo para la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!